¿Pasión o lo pasión? Delante, delante. ¿Pasión o lo pasión? ¿Pasión o lo pasión? ¿Pasión o lo pasión? ahora en esta jauhame dos, tarotas, aloha, hasta todas las hechas de tronco solo a la fila de grita en este video, les preguntas, y los comentarios, los comentarios, los comentarios, los comentarios, los comentarios este vídeo, en este video, les comentaré, los comentarios ¿Qué es eso? LDC es un estudiante, ¿no? Sí, estudiante. Sí, estudiante. Aradu, evangelist. Sí, papá. Ok, gracias.